a las empresas públicas y privadas les aplica la misma reglamentación establecida sobre el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo la respuesta es sí conforme al artículo 2.2 punto 4 punto 6.1 del decreto ley 10 72 del 2015 dentro de este decreto en donde habla de a quienes les aplica todo lo relacionado con el sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo aquí se lo están viendo en pantalla ahí ven que puntualmente el decreto establece que es para todos dice tiene por objeto definir las directrices tratar que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y privados es decir que todo este tema de las fases de implementación los estándares mínimos y demás no solamente son aplicables a la empresa privada sino que también son aplicables a las empresas públicas todo este sistema recordemos se trata de un sistema de prevención del riesgo laboral eso es lo que reemplaza lo que antes se llamaba la salud ocupacional este es un proceso que se da por etapas sí que incluye políticas organización planeación aplicación auditorías sí todo con el fin de que tanto las empresas privadas como las empresas públicas anticipen reconozcan evalúen y controlen el riesgo laboral para que así haya una mejor salud y una mejor seguridad en los espacios laborales de sus trabajadores trabajadores ah Gracias por ver el video.